Hola chapsitos, ¿cómo están? Yo soy Debbie y esto es recetas para ti. Hoy te traigo una receta que realmente me estaban pidiendo a gritos que la hiciera, pero no personas, sino que estas papas deliciosas que compré en Chiloé, que las traje para mostrarles a ustedes cómo son, los sabores que tiene y hacer una receta bien rica con esto. Así que si quieres ver el paso a paso, vamos a ver la receta. Comencemos chapsitos, hacer papas rústicas es muy simple, vas a necesitar más o menos medio kilo de papas, yo tengo aquí papas chilotas, son diferentes tipos, algunas sirven más para hacerlas fritas, otras para hacerlas puré porque son mucho más cremosas, algunas son un poquitito picantes, las de colores morados, así que estas son las que yo voy a ocupar. Si tú quieres puedes ocupar las papas que tú quieras, ya. Y lo otro que vamos a hacer es picarlas y tratar de que todas nos queden del mismo porte, porque así la cocción va a ser uniforme. Yo la estoy picando con la mano porque como son de diferentes formas, así tengo mayor control sobre el corte que estoy realizando. Si tú quieres puedes hacer más papas, no necesariamente hacer medio kilo de papas y los ingredientes y las cantidades, ahí tú las vas viendo a gusto de cada persona. Luego que ya cortamos estas bellísimas papas chilotas, las vamos a poner en agua fría a cocer. Voy a agregar un diente de ajo o dos, esto va a ayudar a que absorba la papa el saborcito del ajo. También vamos a agregar más o menos una cucharada de sal para que también absorba sal la papa cuando se esté cociendo. Y la cocinamos a fuego alto 20 minutos, ya. ¿Por qué agua fría? Porque si la cocemos con agua valiente se pueden desarmar. Entonces desde agua fría las papas no se desarman. Luego la escurrimos y la dejamos un momento en un bol para que el vapor que aún tiene la papa siga saliendo. Ahora vamos a tomar una budinera o una lata de tu horno y vamos a agregar bastante aceite y vamos a poner las papas en esta fuente o en la lata. Lo importante es que no quede una sobre otra, sino que quede todas al ras de la superficie. Porque así todas se van a dorar, si hay una sobre otra no va a alcanzar a dorarse, sino que se va a comenzar a secar solamente. Entonces lo que nosotros queremos es que tomen este color doradito muy lindo. Ahora lo que estoy agregando es orégano. Tú puedes agregar los ingredientes que quieras ya, incluso puedes poner queso, pero al final de la cocción. También voy a agregar merken, pimienta molida, esta es pimienta negra la que estoy ocupando y voy a revolver todo esto. No le agregamos sal porque ya le agregamos sal al principio y después lo vamos a acompañar de una salsa, así que también no es necesario agregar sal. Vamos a revolver para que queden todas con aceite. Y ahora vamos a hornear por 30 minutos a fuego alto a 250 grados Celsius. Si hiciste las papas el día anterior, estas van a tener menos agua y quizás se demoren menos. Y así es como van a quedar nuestras ricas papas, de verdad estas papas están deliciosas. La cáscara ayuda a que la papa no se desarme y a que quede más crujiente, además que le da un picor súper rico a la papa. Y así es como yo las decoré en el plato, ahí te muestro cómo queda la papa. Y lo único que hice es poner mayonesa en un potecito y agregar cibulet picado, lo revuelvo y al final también puse un poco de cibulet picado encima de las papas. Y eso es todo, ahora solamente nos queda probarlas. Listo chapsitos, ya viste toda la receta y ahora te voy a mostrar a ver cómo quedaron estas ricas papas. Yo de verdad no me quiero, no sé, no quiero decir el nombre de las papas porque busqué en diferente parte. Y son tantas, son 268 tipos de papa. Entonces hay algunas muy parecidas y no me quiero meter en el problema. Entonces aquí te voy a mostrar algunas papitas que me quedaron cocidas. Si tú ya tienes las papas cocidas es mucho mejor porque así te ahorras el tiempo de estar cociéndolas. Y si las tienes de un día para otro ya va a haber botado bastante agua. Entonces lo más probable es que en el horno se te demore mucho menos de lo que se nos demoraron a nosotros. Ya, aquí hay una papa que es clarita. Te voy a poner el bol para que no me vea yo. Sino la papa. Y así es, esta papa. Otro tipo de papa, por ejemplo. Esta es oscurita. Ahí. Para que la puedas ver mejor porque después ya cocida, ya no se ven tan fuertes los colores. Incluso si te diste cuenta cuando estaban crudas, el color era muchísimo más fuerte. Si te das cuenta en la foto que subimos en Instagram, también se notaban bastante los colores. Y realmente son papas muy lindas. Todas sirven para diferentes cosas, pero yo las quise usar para la misma preparación. Para que así las pudiera aprovechar todas y porque eran muy poquitas. Aquí es muy difícil encontrar estos tipos de papas ya. Solamente a veces en los grandes supermercados las podemos encontrar. Y aquí tenemos las papas rústicas. Miren como quedaron estas hermosas papas. De verdad que eran muy lindas. No les puse sal al final de la preparación porque con la mayonesa ya tiene bastante. Quiero que te veas esta. Así es como quedan. Quedan bien crujientes por fuera. Y tienen que ser con cáscara. Este tipo de papas sobre todo. Porque si no la dejan con cáscara pierde sabor. Porque son rústicas. Tienen que ser con cáscara. Perden mucho de la pulpa, de la verdura. Y también se desarman. Así que no conviene hacer este tipo de papas sin cáscara. Así que por favor habla con cáscara. Y de verdad que te va a sorprender como quedan. Miren. Quedan como unas papas ricas gigantes. Vamos a probar otra. Luego la salsa. Ahí está. Está muy rico. Litos chefsitos. Espero que te haya gustado esta receta. Está súper simple. Sobre todo. Como ya te dije. Vienes papas. Que ya hiciste el día anterior. Así que. Nada más que decir. Espero que me sigas en mis redes sociales. En Facebook. Y en Instagram. Ahí me puedes mandar mensajitos. Y te voy a estar respondiendo. Yo soy Debbie. Y esto fue Receta para ti. Te des un besito. Chau chau. 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 Chau chau.